El verdadero origen de este proyecto es 2007 cuando se aprueba la ley para personas con discapacidad en Venezuela. En ese momento me presentan la ley, me acuerdo que mi papá me la llevó a la casa y me dijo mira ahora hay una ley para personas con discapacidad y tienes que leerla para saber en qué te puede beneficiar esto. En ese momento yo era muy escéptico y además yo no me identificaba con un movimiento, con una identidad de persona con discapacidad, era más bien algo que yo trataba de mantener fuera de mi vida. Por supuesto que eso ahora es totalmente diferente, mi percepción de eso es totalmente diferente, pero a partir de leer la ley y saber todo lo que la ley aparentemente garantizaba, prometía, establecía. Me hizo pensar que el abordaje que yo estaba teniendo con el tema de la discapacidad era erróneo. Pues yo tenía que moverme, yo tenía que activarme y ejercer esos derechos y exigirlos. Y afortunadamente lo hice y lo estoy haciendo y otras personas también porque, bueno, estamos en el año 2019 y todavía esa ley no tiene un reglamento aprobado, por lo tanto no tiene una aplicación práctica como tal. Y es uno de los principales trabajos que quise hacer en un principio. Pues en este momento la institucionalidad del país, desde donde la vea, está en un momento muy precario y yo no me estoy ocupando de ese aspecto, sino más bien del tema humano, de crear conciencia, de crear identidad, de mostrarme los espacios, de buscar el acceso a lugares culturales, a lugares de medios, acceso a las redes, para transmitir el mensaje de cambio de paradigma respecto a cómo se ven a las personas con discapacidad, que es lo fundamental para que las leyes se escriban, se cumplan, se fiscalicen por la población misma, lo que es otra vez el término contraloría social, que de hecho está, o sea, es algo que se promueve directamente desde el texto de la ley para personas con discapacidad, que los ciudadanos sean quienes ejercen la contraloría social. ¡Gracias!